La creación de pobreza, yo no voy a ser tan taxativo como para decir que es una construcción del sistema capitalista, pero no cabe la menor duda de que no está el sistema capitalista diseñado para eliminarla. El sistema capitalista está diseñado para generar riqueza. Y la riqueza se distribuye. Y esa distribución, cuando tú quieres maximizar tus utilidades y tienes una serie de circunstancias para ello, genera determinadas variables que las puedes ver en cualquier parte. No es necesario hacer grandes estudios. Pero lo que ocurre, Fernando, es que la pobreza es la condición natural del ser humano. No es que se genere. La pobreza es la realidad. Si nosotros vamos a poco antes de la Revolución Industrial, al año 1700, por ejemplo, tú tenías el 99.9% o en el 1500% de la población mundial viviendo bajo lo que hoy consideraríamos la línea de pobreza, incluso los europeos. Noruega tenía el ingreso similar al de Bangladesh y más bajo incluso en 1850, que no es mucho tiempo atrás. Y hoy no hay pobreza en Noruega. O sea, no hay pobreza en Suiza, no hay pobreza en Dinamarca, en todos esos países que ya se desarrollaron. No hay pobreza. Ahora, en parte, hay factores redistributivos, por supuesto, pero esa redistribución tiene que ser a partir de riqueza que se creó en el sistema de mercado. Entonces, lo que termina resolviéndote y reduciendo la pobreza radicalmente en China, por ejemplo, que hasta... Fíjate que los chinos, que se suben hace poquito al sistema capitalista, tenían a mediados del siglo XX ingresos parecidos a los que tenían los europeos en el año 1700. En promedio. O sea, y se empiezan a subir y salen 500, 600 millones de personas de la pobreza en un par de décadas. Y, por supuesto, todavía queda mucha que tiene que salir adelante. Entonces, eso lo permite este sistema. Ahora, en el caso chileno, tenemos los famosos estudios que dicen que dos tercios de la superación de la pobreza es el crecimiento económico, un tercio de la redistribución, la política social. Por supuesto, yo no estoy hablando en contra de la política social, pero lo que estoy diciendo es que esa tiene que financiarse de alguna manera. Pero el PABA tampoco hace eso, tampoco hace esa diferencia, tampoco explica. Bueno, aquí hay un crecimiento económico que ayuda mucho y, por otro lado, es el que financia la redistribución. Y tampoco dice algo que es importante, que muchas veces el mismo Estado, en el caso argentino es clave, es claro, que es gigante, que interviene, que redistribuye de manera corrupta, que es capturado por grupos de interés, que tiene proteccionismo comercial, impuestos atroces o inflación que no controla por el exceso de gasto, etc. es el que mantiene a la gente en la pobreza. Y eso él no lo dice. Entonces, hay ahí una especie de sesgo en ese sentido. Yo te compro la parte, sobre todo, lo que podríamos denominar cómo vamos por casa, digamos. Porque el papado es, además de una institución religiosa, es una máquina poderosa de producir riqueza. De distribuir riqueza y de asignar una serie de recursos. Pero no cabe la menor duda de que en el sistema capitalista, creo yo, en el sistema capitalista hay un germen que lo que hace es que, a ver, te lo pongo de la siguiente manera, genera, de alguna manera, signos de indolencia. Llamémoslo así. Genera signos de indolencia, signos de que no te preocupe demasiado lo que hace el otro si es que la producción tuya va arriba. Es irrelevante eso. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de lo que estamos viendo hoy día, incluso. Incluso no solamente en Chile, sino en otras partes del mundo. Las desigualdades cuando se... Y eso tú lo puedes ver en términos de la historia. Tú que has leído mucha historia. En términos de la historia llega un momento dado en que la cosa eclosiona. No da para que la gente siga mirando en términos tan polares mucho más. Y tú arriesgas el pacto social. Y arriesgas que esta cosa se busque por otro lado. O salgan los populistas, como tú llamas. O salgan las necesidades de, qué sé yo, expandirse, anexarse. Y se generan o guerras civiles o situaciones de ruptura. Para que se llegue a ese punto, alguien tiene que haber creído que... No importaba crecer a de eternum, mientras las otras personas estuvieran pasándolo mal. Es que yo creo que el desarrollo económico, es lo que muestra en el libro, termina por elevar a las grandes masas y sacarlas de la pobreza. De hecho, insisto, tú ya tienes los países occidentes desarrollados. O Japón, países así, con eso ya no hay pobreza. No existe. Nadie se está muriendo de hambre, prácticamente. Así es. Que era la regla general antes. O sea, si tú lees este libro de Harari, está tan famoso, los modelos. Esto te muestra todas las estadísticas de cómo moríamos como las moscas. Hace 200, 300 años atrás, 20, 30% de la población de algún país como Inglaterra, incluso un poco antes que eso, sin ningún problema. Hoy día eso no existe. Ahora, el capitalismo, lo que sí es cierto, que al introducirse en el sistema de progreso, empiezan a generarse desigualdad. Esto lo dice Angus Dito, esto es una realidad. Y eso genera tensiones. Ahora, si tú no tienes progreso, también tienes tensiones. O sea, tienes tensiones de otro tipo, pero igual las tienes. Sin embargo, va resolviendo, en la medida en que la innovación va creciendo y va aumentando, el problema de la desigualdad en términos absolutos. Por ejemplo, en términos de que los primeros que acceden a los antibióticos, y la mayoría no accede, después todos acceden. Primero hay algunos pocos que acceden al celular, después todo el mundo tiene celular. Lo que dice Dito en términos de innovación, él dice que no es precisamente un economista ultralibre mercado, pero él dice, no vale la pena que frenemos, ¿no es cierto?, para que unos pocos tengan acceso primero y haya desigualdad, frenemos el progreso porque con eso vamos a condenar a todo el mundo a no progresar. Entonces necesitamos este grupo de gente que primero tiene el poder exquisitivo para acceder a estas cosas, a los celulares, a los computadores, lo mismo a las innovaciones médicas, para que haya un mercado y después esto se masifique. ¿Qué es lo que ha venido pasando en Occidente? O sea, la idea de la calidad de vida tuya, mía, no es muy distinta que la de Bill Gates, digamos, en términos de lo que podemos acceder desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la tecnología, de la alimentación, de la vivienda, de la ropa. Bueno, la vivienda probablemente sigue distinta, pero de la ropa. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas reconociendo y a mí me parece que, y muestro los gráficos y los datos, Javier Sala y Martín ha hecho los estudios, el tema de la desigualdad de famosas tesis de Piketty, él desarmó toda esa tesis. En realidad la desigualdad en el último 100, 150 años no ha aumentado en los países desarrollados, no ha aumentado. Al principio aumentó, después volvió a bajar, después aumentó, después volvió a bajar. Entonces, ¿por qué? Porque se produce un proceso de enriquecimiento, si tú tomas Francia, tomas Estados Unidos, que es transversal. En las últimas décadas ha ido pasando que dentro de esos países, no a nivel global, en el nivel agregado global ha ido cayendo, pero dentro de esos países ha habido incrementos de desigualdad, incluido Estados Unidos, por ejemplo. Y una de las grandes cosas que se dice que en Estados Unidos los ingresos medios están estancados hace 20 años y por alguna razón salió Donald Trump. Entonces, esa frustración se traduce, como dices tú, en que se pueden elegir populistas. Ahora, ¿por qué se produce eso? Y ahí abre toda una nueva discusión. Hay algunos que dicen que las nuevas tecnologías, otros dicen no, porque el estado de benefactor ha crecido demasiado, ha entorpecido la inversión, ha impedido que la gente salga adelante, la política monetaria, el mundo financiero está emitiendo demasiado y por lo tanto está capturando riqueza que producen las clases medias y transfiriéndolas para arriba con reglas que no necesariamente son de mercado. Hay un debate ahí gigante. Gracias. 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 Gracias.